Bueno, y acá estamos en el divisadero Pellamar, acabamos de llegar puntuales, 12 horas 45 minutos, nos vamos a quedar 20 minutos y vamos a volver. El conductor va a buscar la AV y lo único que tiene que hacer, porque esto no requiere maniobras, son triplas, coche-motor, los que traccionan son los de los extremos, van a cambiar a la otra punta. Con usted todavía no hablamos, vamos a tener que hablar, me va a tener que contar qué hace usted en el tren, qué hace. Yo soy técnico viajante. Técnico viajante. Sí, técnico viajante, material rodante. El trabajo que hacemos es tratar de que la tripla llegue a Pellamar, sana y salva, y que pueda destino a Guido, sana y salva también. ¿Y te toca hacer algo o eso sería un caso extremo de emergencia? Nos hemos quedado más que una vez, hay que tratar de seguir o solucionar, si se puede solucionar el problema mejor, y si no, bueno, como dirás, tiene cuatro motores de tracción, se para el motor que viene con inconveniente y se sigue con tres. Lo recomendable es andar con los cuatro motores, así la formación no hace tanto esfuerzo. Pero bueno, ¿cuánto hace que estás haciendo este laburo vos? Desde febrero. Desde febrero. ¿Y antes? Y yo siempre estuve ligado a la parte mecánica. A la parte mecánica. Y esto más lindo, ¿no? Sí, esto más lindo. Qué bueno. Bienvenido. No, es un compromiso. Arrancaron con un servicio y imaginamos que van a seguir con esto. Así que vamos a seguir viajando y te vamos a seguir encontrando. Ojalá, ojalá, soy bienvenido. Sí, bueno, y ahí estás, quedaste para el video, locos por los trenes, y gracias por la buena onda. Y van a la gente a que viajen, que es muy lindo el recorrido. Y la gente viaja, mirá que está lleno, no hay lugares. Sí, lleno, lleno. Así que bueno, lo vamos a seguir disfrutando. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Chau, gracias a vos. Vamos a recorrer la estación por fuera. Miren qué placer, la verdad. Hoy estoy de parabienes. Pude mostrarles el viaje de la manera que yo quería. Y ahora lo vamos a hacer de vuelta. Faltan unos 20 minutos. Acá hay viento, eh. Acá está como para remontar barriletes. Vamos a ver, miren. Todo esto es gente que baja. Algunos lo vienen a buscar. Otros se manejan con remis. Algunos se manejan con combis, pero las combis las tienen que reservar. Y después hay un colectivo de línea que también lo vi. Ahora parece que se fue, pero bueno, lo vi en otras ocasiones. Y esta es toda la gente que está esperando. Ahora va a haber bicicletas, miren. Hoy no vinimos con bicicletas. Ahora sí se llevan bicicletas. Mucha gente de acá va a Villa Gesen. Con lo que estuvimos hablando. Acá tengo a las espaldas. Divisadero Pinamar. Voy a mostrar un poquito la parte de los topes que el otro día estuve en el viaje del jueves. Ahora se los voy a mostrar hoy también para que no digan dónde está el tope. Acá terminan las vías, miren. 100 metros atrás mío. Y esta foto. Con el CAF 593 a mis espaldas. Este tren ahora vuelve a General Guido. Y va a ser combinación con el que sale 13.50 de Mar del Plata. Van a esperar unos 20 minutos y van a hacer viaje. Van a llegar alrededor de las 20 horas a Plaza Constitución. Ahí está y el pasaje empieza a subir. Las bicis. Hay que sacarle una rueda. Acá controlan el pasaje y el documento. Mucho movimiento en la llegada de cada tren. Por ahora hay un solo servicio. Se está hablando de la posibilidad de un refuerzo. Esta es la entrada a la estación. La gente que viene a despedir los despide de acá. Me di el gusto, amigos, de viajar en Los Camellos. Son coches Fiat. El CAF 593. La buena onda que tiene la guarda es increíble. Increíble. Colabora muchísimo con la escuelita rural. Hoy tuve la oportunidad de ver cómo bajaba a darle donaciones. Ella junta donaciones y se las deja a los chicos. Los chicos de la escuela. de nuevo te va a dar algo Dani? vení por acá, acáte compa y que llevamos acá y ya dale mira vos vamos allá hola chicos vamos a salir en un canal de youtube por acá que les dejaste? semillas van a ser una linda vuelta vos sabés que yo podemos hablar un toque? si! yo grabé este viaje el jueves pasado si y de golpe escuché que empezaban a tocar los chicos tocaban la bocina no sabía por qué eran y te juro que se me puso la piel de gallina me emocioné y ahora te veo a vos que ya tenés una relación con ellos es increíble junto donaciones y se los traigo juntamos libritos, colores que buena queremos gracias nos habíamos avisado de bajar muy bien minutos no, no se puede mucho bajar no, no, no no, no ahora falta poco me tengo que apurar no sea cosa que me quede abajo igual de último me trepo por acá no me voy a quedar abajo porque tengo mi auto en general lío ¿cuánto hace que no diga la palabra impresionante? este viaje es impresionante es un viaje a muy baja velocidad dos horas y media para hacer apenas cien kilómetros pero la onda y estar en estos coches que tanto nos gustan a nosotros que tanto les gustan a ustedes también porque los conocemos porque sabemos como es cada uno bueno, para mí esto es un placer es un placer un clima muy turista esta gente en la gran mayoría va a continuar hasta Plaza Constitución yo voy a tratar de se me está haciendo la hora no me quiero quedar abajo y ahí le damos vamos a llegar vamos a encontrar el pasaje que no se donde lo dejé no se donde lo dejé ya es que no se donde lo dejé tenemos que solamente en el asiento hay que estarje a ver si lo tengo acá uno de estos debe ser hola ¿será este? porque si aquí hay de vuelta no me acuerdo si, tiene la B de la vuelta ¿no? si, la B de Victoria la B de la Victoria, esa misma ¿para cuándo firmás? Pablo Martín Crenzi en mi canal de YouTube Pablo Martín si, Martín Crenzi, si no en Facebook estamos como locos por los trenes lo grabé el jueves pasado y ahora lo grabamos de vuelta así que bueno che, gracias, un saludo mirá, quedás en el videíto chau un gusto, gracias che, tiene muy linda la estación tanto esto como General Guido la verdad, yo lo dije hoy con los chicos es un viaje diferente es un viaje que tiene muy buena onda se nota también bajamos bajamos también en Madariaga y bueno, charlando con la gente un placer enorme ah, por acá ¿no es? dale, dale a ver que no sé ni cuál ¿qué pasaje tenés? no sé, tengo ahí saqué de vuelta estoy con los chicos estoy grabando el viaje 2001, el día y medio sí, te voy a ir adelante de todo voy con ellos gracias, muy amable penal, penal hasta luego mucha gente pregunta por las bicis y ahora vamos a ver cómo guarda las bicis aquí, ¿no? chicos por estos dos coberitos estás venido no hay nada si, si, si ahora yo te consigo un coberito ahí en Guido y te dejo por favor la bañita arriba arriba y te dejo por favor Chau! Va a estar un poquito más vacío este Un poquito más, pero vamos a jugar Esta es la buena manera, ¿eh? ¡Gracias! Yo viajé todo el tiempo parado, les voy a mostrar cómo es el asiento porque vine parado, me estoy yendo parado y bueno, les voy a mostrar uno de los asientos para que lo puedan ver. A mí me tocó acá, enfrentados, miren acá como de A que tengo, 228 pasajeros entran en esta tripla y bueno, estará lleno del 50-60%, ahí está la ventanilla que tienen las cortinas y la verdad se viaja muy cómodo, es muy cómodo, mucha gente duerme, si un viaje a una velocidad de 50, 40-50 kilómetros por hora, entonces se presta para dormir, son 100.3 kilómetros, vamos del kilómetro 343.5 creo a 243 o 245 o algo así, no me pidan los números exactos porque en fin de semana grabando muchas cosas y por ahí pueda llegar a fallar. Pero bueno, acá está, miren, esta es la comodidad del coche CAF 593, el camello. Y ahora sí, ahora voy a ir para adelante, después voy a recorrer seguramente todo el coche, toda la formación. Bueno, acá está ahí un otro de los coches, pasa el mismo coche pero también son sensuales. Se mueve mucho esto, eh. Mucho, mucho, mucho se mueve. Y acá está el empalme que sale a la primera estación se llama Juancho. Y después llega a Viboratá. Claro. Bien. Por la vía de Parretlata está en el kilómetro 361, Viboratá. Claro. Por acá está en el 416. 416. Más largo. Sí, yo lo fui a grabar hoy. Gravé que hay un coche de madera muy antiguo que está abandonado ahí. Y acá es, ¿no? Acá no está. Acá estamos. Ahí está, ¿dónde está? Acá está el vagón. Nadie. Y acá lo que hablamos hoy, mirá, un nido en un árbol. Y acá está el desvío. Y esto muestra la inteligencia de cómo están diagramados los casi 48.000 kilómetros de vía que tuvimos. Esto sirve para volverse a incorporar a la vía Constitución Mar del Plata. Miren qué lindo. Lástima que una sola está pulida. ¿Eso qué es? ¿Un zorro? Un zorrito. Un zorrito. Qué lindo paisaje, la verdad. Si creo que algún problema no van a tener ustedes es el estrés manejando acá. No, para nada. Ya tenemos la vacación incorporada acá. ¿Y qué cambio hay en Pájaro? ¿Y qué cambio sienten, por ejemplo, cuando te toca, como el otro día, que lo tuviste que hacer con la locomotora? Bueno, más rildoso. Sí. La temperatura es otra. Nuestro parárea nos manda todo el calor del motor. Claro. Abrimos la ventana y nuestra tierra. Acá tenemos el descondicionado. Silencioso. Sí, la verdad está bárbaro esto, porque de afuera es como que se siente mucho el sonido. Pero acá adentro está bastante bien aislado. Sí. Yo digo sonido, no digo ruido. Porque para nosotros es música, ¿viste? Estamos en el 324. Si yo llego a decir ruido, me matan. Sabes que en el canal tenemos muchos chicos no videntes. O sea, la palabra que te dicen ellos, yo veo tus videos. Con algunos hemos hecho viajes. A uno lo fuimos a conocer a Chivilcoy, a Nicolás. Después hicimos viajes con otros chicos que fuimos y vinimos a Luján. Y se sientan al lado de la locomotora. Cuando hacen el Moreno Luján para escuchar el sonido de la locomotora. Y se las conocen a todas de memoria por el sonido. Acá vemos que hay gente, casas. Estamos ingresando a Madariaga. Un kilómetro y medio. Linda estación, muy buena onda hoy cuando llegamos. Y los pájaros al hornerito. Y acá, grabando el tren. Eso se repite en todos lados. Cuántos nendes fanáticos que hay, ¿eh? Ayer en la entrada a Mar del Plata. Ayer fui a grabar el que llegaba a Mar del Plata. Había un muchacho en la bicicleta. Me dice, todos los días lo traigo al chiquito. Nosotros tenemos nuestros seguidores en todos lados. Están todos los días. Nos saluda con un entusiasmo. Claro. Este tren es un tren que une pueblos. Que siempre estuvieron alejados. Unos de otros. Días de lluvia. Calles de barro. Sin poder salir. Y el tren unió pueblos acá. Claro, porque fue la esperanza este tren. De un montón de tiempo estuvieron esperando que vuelva. Por eso se pidió la parada en Santo Domingo. Por eso la gente de Mar del Plata lo recibió con tanto cariño. Los primeros pasos que hizo. Por eso los chicos de las escuelas los saludan con tanto entusiasmo. Porque el tren es para eso. Es para unir los pueblos que están alejados de todo. Sí, me contaba la guarda que hicieron una movida que se llamaba Lo Esencial pasa de largo. Sí, los monstruos chicos. Te matan los pibes, la verdad. Es una emoción impresionante verlos. ¿Y quién te dice que alguno termine acá siendo colega tuyo? Mira, este trabajo es para nosotros lo mejor que tenemos. Yo desde chico soñaba con mi viejo de trabajar de maquinista y hoy en día lo estoy dobrando. Claro. En la mayoría de los casos, compañeros vuestros trabajan padres y hijos, un ayudante y conductor hacen duplas entre padres y hijos. Porque es un trabajo que va de generación a generación. Seguro. Y se llevan la sangre. Mis abuelos eran ferroviarios de... Mi abuelo era ferroviario de Patricios. Pero no lo llegué a conocer. Pero bueno, en alguna forma lo debo haber heredado. Y ahí quedó el grifo de agua para las máquinas a vapor, las vaporeras. Los años tiene eso, ¿no? Y todos arrancan en el 1880, por ahí. 1880, 1883, 1885. Y esto parece mentira y uno ya lo tiene incorporado de memoria, ¿no? Y nosotros... Y al principio era algo que nos vino a nosotros para trabajar, que no conocíamos. Claro. Y uno se va acostumbrando día a día. ¿Y lo recibieron bien cuando llegó? Sí. ¿Sí? Nosotros nos enteramos con muy poco tiempo de anticipación. Se comentaba que el tren iba a volver, pero no se sabía la fecha. Había mandado a capacitar a nuestros compañeros. En el caso de mi colega Andrés García, junto con otros compañeros, Néstor Bugallo, mi papá, Carlitos Cravi, otro compañero. Y otras personas de personal de Mar del Plata. No se sabía... O sea, ahí cuando los mandan a capacitar es porque ya están ahí para laburar, ¿no? Ya tienen ese destino. Claro, se sabía que iba a volver el ramal a Pinamar, el trencito, pero no se sabía la fecha, exacto. O sea, lo estuvimos esperando con ansia. Nosotros queríamos empezar a que mueva y a tener un trencito nuestro en Maipú. Es importantísimo para nosotros porque es un trencito nuestro. Es algo que manejamos nosotros, tenemos movilidad con Maipú, Guido, Santo Domingo y todas las estaciones. Claro, porque yo pensaba de eso también. Digo, toda la gente que ahí baja, ¿no? Porque baja mucha gente en general Guido. No necesariamente todos tienen que venir en este tren. Hay algunos que deben quedar en Guido y otros deben vivir en pueblos cerca de Guido que el tren los deja cerca y les hace ahorrar un montón de guita también. Sí, la gran mayoría es esta gente turista que se mueve a la Constitución, a Pinamar. Pero hay también ese público que con que sea uno, con que sea uno ya es importante. No, hay gente de enfermera, de servicios, maestros, gente de la zona que necesita. El camino de tierra acá debe estar muy complicado. Nosotros en algún momento lo vamos a hacer porque queremos ir viendo cómo es, ¿no? Eso lo acostumbramos a hacer. Si viajamos en tren sabemos que hay un camino paralelo. Pero como decían hoy ustedes, los días de lluvia debe ser imposible. Claro, la alternativa hoy por hoy está muy buena. Sí. El tema es cuando llueve. Claro. Cuando llueve es intransitable. Y acá la gente que tiene micro, si no, por ejemplo a Santo Domingo van en Puedes, miren micro, ¿hay micro? No, no hay nada. No hay nada. A Madariaga sí, debe haber. Pinamar a Madariaga sí, y a Madariaga para allá nada. ¿Para allá nada? Claro, completamente aislado. Y ahora con el mismo énfasis están esperando entonces que vuelva el servicio a Tandil. Sí, significa el orgullo de ser ferroviario, llevar gente en la mercadoría que uno trabaja, ¿no es cierto? Lo que nos puede pasar, transporte de gente, más trabajo para nosotros, y la verdad que es un orgullo que vuelva el ferrocarril, ¿no? Claro. Y despertar el turismo también, porque hay gente que viaja porque está al tren, ¿no? ¿Eso lo sabían ustedes? Nosotros tenemos como, ya en práctica, gente que los sábados sube en Madariaga, va hasta Pinamar y vuelve en el mismo tren, hacen una especie de rebote para llegar otra vez a Madariaga, solamente el paseíto y hace el tren. Para viajar en tren. Y otra gente que me consta a mí, porque a mí también me consulta mucho, buscan destinos donde se puede ir con tren y los aprovechan. Por eso no hay pasajes, es imposible conseguir pasajes a larga distancia hoy. Y si te querés dar el lujo de viajar en camarote, es prácticamente imposible. Hay mucha demanda, desgraciadamente las frecuencias no alcanzan, ¿no? Para tanta demanda. Nosotros escuchamos a los pasajeros que sí que es difícil conseguir boletos. Pasa que algunos... Diciembre todo, diciembre se vendió, se está vendiendo enero. Pasa que es medio complicado, te explico, porque hay gente, yo entré a la era de la computación y todo eso de casualidad. Hay gente que no sabe manejar una computadora y tiene que ir a la estación. Sí, yo esa parte no la sé muy bien, sé que la gente de la estación ayuda. Sí, sí, obviamente que ayudan. Pero sí, ahora en la época en la que nos manejábamos se vende todo por internet. Claro, pasa que ahí a eso quiero ir, viste, que de paso yo lo comento esto porque sirve para que lo escuche la gente que mira los videos. A veces, la persona que tiene que ir a la ventanilla se encuentra desfavorable con eso, porque la venta por internet es tan rápida que cuando llegás a la ventanilla no hay pasajes. Gracias, llegaste tarde. 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 Llegaste tarde.